Aquí estoy Beto, pero al parecer interrumpo. No, no mi hijita, quédese. Si usted es nuestra invitada de honor, ¿qué no eres Beto? ¿Sabes qué? Por fin encontré donde guardar esta mendiga bala. Y por fin, tú te vas a volver un hombrecito hecho y derecho. Ya corta, deja de decir estupideces. ¿Te gusta tu vieja? ¿Qué tanto la quieres, Heriberto? Ya muerta, ya. Ya corta. Ya corta, no. ¡Ya corta, no! ¿Qué sientes? Pues ahora mismo te guardas todo eso. Y vas y le partes la madre a Marco Mejía, ¿oíste? ¿Oíste? Después tú y yo solitos, terminamos de arreglar esto. ¡No! ¡Ay, que no, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Yisre! ¡Ay! ¡Gracias!